Hola que tal, bienvenidos a Regiotech Hola que tal, mi nombre es Juan, espero que estén muy bien El día de hoy vamos a hablar sobre el smartwatch LS05 de ILO Esta es su marca de Xiaomi que ha realizado muy buenos productos con el paso del tiempo Donde su precio y calidad son los factores más atractivos para el usuario Nos entregan un smartwatch que a simple vista refleja la calidad de sus materiales Y una interfaz con perspectiva premium Vamos a conocerlo y encontrar aquellas características que lo hacen ser competente en el mercado Y todo aquello que le represente una desventaja Vamos a contar con una caja con una muy buena presentación Es un plástico muy sencillo la verdad Pero lo que vemos aquí en el apartado del reloj tiene como un relieve, se ve muy bien presentado Vamos a contar con una cajita negra Y lo primero que vamos a ver es el reloj con su mica protectora Vamos a dejarlo por acá un momento Y un ola espuma, bajo el ola espuma vamos a tener únicamente el manual Y su cable de carga Vamos a retirarle aquí la mica protectora que tiene la pantalla Y nos vamos a encontrar con un reloj que luce un muy buen acabado Y destaca por su sencillez en cuanto a componentes Siendo plástico oscuro pero con tintes y sensación metálica En este reloj de 54 gramos vamos a encontrarnos con una pantalla circular de cristal De 1.28 pulgadas a color Y en la parte de abajo nos vamos a encontrar con el sensor Que nos va a permitir tomar las lecturas de la frecuencia cardíaca y la medición del sueño En el lado derecho vamos a contar con un pequeño botón Que tendrá como función el encendido de la pantalla Si es que no configuras el encendido automático de movimiento También funcionará como retroceso en el menú Y como botón interactivo al momento de usar algún modo de deporte Mismos que veremos más adelante En cuanto a la correa tendremos plástico Y un pequeño broche de metal Al igual que un broche con el cual vamos a poder asegurar el resto de la correa Y podemos ver que tiene el grabado de la marca ILO Cabe mencionar que estas correas cuentan con características Muy específicas para este reloj Por lo que yo creo que sería un poco difícil encontrar algunas diferentes O algún otro modelo que sea compatible con esta Ya que las pequeñas barras que sostienen esta correa son curvas Que a diferencia de la de los relojes convencionales Que suelen ser rectas En esta ocasión con la curvatura que tiene No nos va a permitir utilizar cualquier tipo de correas Así que vamos a tener que conseguir alguna que sea específica para este modelo O alguna que cumpla con las mismas características Personalmente yo las he visto en algunos 270 pesos Por lo que yo creo que si son un poco caras Este smartwatch cuenta con una batería de 340 mil amperes Por lo que promete una duración de algunos 30 días aproximadamente En modo stand by En cambio si utilizamos la medición de la frecuencia cardíaca diariamente Esta duración podría limitarse a algunos 15 días La pantalla luce muy bien en interiores A ciertas horas del día en exteriores también se ve bien Pero si contamos con una luz solar muy intensa Probablemente tendremos que hacerle alguna sombrita para poder ver bien la pantalla El sistema de vibración es muy bueno A mi punto de vista yo creo que es un poquito más intensa Que la de una Mi Band de Xiaomi por ejemplo Pero tampoco sin llegar a lo brusco Por lo que yo considero que tiene la intensidad adecuada para su uso diario En el menú horizontal vamos a contar con ciertas pantallas de acceso directo Contando con el apartado de pasos, kilómetros y calorías quemadas Seguido del monitor de frecuencia cardíaca El análisis del sueño Vamos a contar con el clima actual y el de los siguientes 3 días Y finalmente encontraremos un apartado de ejercicio de relajación Mediante la respiración En cambio en el menú vertical Deslizando hacia abajo encontraremos una barra de accesos directos Que nos permitirán ajustar el brillo de la pantalla Colocar en modo no molestar El botón de ajuste Y un botón que nos ayuda a encontrar nuestro celular Haciéndolo sonar siempre y cuando siga conectado al smartwatch Y deslizando hacia arriba Vamos a encontrar también algunas de las aplicaciones Que están en el menú horizontal Como es el caso del análisis del rendimiento de los pasos, kilómetros y calorías La frecuencia cardíaca El clima El análisis del sueño Y el botón de ajustes Adicionalmente encontraremos otros cuantos accesos nuevos Como es el caso de las notificaciones recibidas El control de la música Que nos ayudará a cambiar también de canción Directamente desde el smartwatch Y el centro de deporte Donde encontraremos diversos modos Como trotar Caminata rápida Ciclismo Spinning Alpinismo Yoga Correr en interiores Entrenamiento integrado Gimnasia Basketball Fútbol Y remo Dentro encontraremos un submenú Con más aplicaciones Como un cronómetro Cuenta regresiva Y de manera repetida el acceso para buscar nuestro smartphone Junto con la aplicación de relajación Mediante el ejercicio respiratorio Y finalmente en la pantalla de ajustes También vamos a poder cambiar Nuestro watch face Manteniendo presionada la pantalla principal Y alto Si vienes de algún video donde te comentaron Que solo hay 5 watch faces para este reloj Te comento que hay una nueva actualización de firmware Con la cual vamos a poder descargar muchas más Si quieres saber como hacer este proceso Te dejo aquí en la parte de abajo el link Con el cual vas a aprender a hacerlo Tendremos también un apartado para ajustar el brillo Vamos a contar con 4 niveles El reloj viene por default en el nivel 2 Pero en el nivel 1 también es muy bueno Para leer de noche por ejemplo alguna notificación Y en los exteriores también sirve mucho el nivel 4 Pero yo les recomiendo dejarlo en el nivel 2 Porque es el más óptimo para este reloj Es con el cual vamos a estar ahorrando mayor batería Mientras tenemos una muy buena experiencia de uso En términos generales este es un muy buen reloj Llevo aproximadamente 15 días utilizándolo Y la verdad me ha gustado bastante Pero también he encontrado algunas desventajas Por lo que aquí te presento lo malo de este dispositivo El sensor de movimiento que nos permite desbloquear la pantalla Sin necesidad de presionar su único botón En ocasiones tarda en hacer su función Por lo que tendremos momentos en que la pantalla Tarda en procesar el movimiento O simplemente tendremos que repetirlo para activar la pantalla Las correas para este dispositivo suelen ser muy costosas Es uno de los mayores problemas que yo vi No hay tantas La verdad es que yo no encontré tantas disponibles Y las pocas que hay yo las encontraba arriba de los 270 pesos Por lo que si es un poco difícil y un poco caro Encontrar nuevas correas para este reloj Que a diferencia de otros smartwatches es más fácil En esta ocasión vamos a encontrar con un smartwatch Que requiere correas con características muy específicas para ser compatibles Tampoco podremos ajustar ningún apartado de sus menús Por lo que la manera que visualizas el reloj ahora es la única disponible Por ejemplo a mi me gustaría asignar las notificaciones al menú horizontal Para solo deslizar y verlas Pero en cambio únicamente puedes acceder a ellas deslizando hacia abajo Y buscando la opción en el menú Representando así mayor demora de tiempo Para poder ver el historial de notificaciones completo Tendremos que revisar toda la ruta que previamente les mencioné Por lo que en cuanto te llegue una nueva notificación Sería imposible deslizar para ver las anteriores Solo tendremos la opción de eliminarla Siendo así un poco tedioso Hay un ligero bug en el apartado de la conectividad bluetooth Que si bien es 5.0 En ocasiones al alejarte de tu dispositivo y cortar la conexión Veremos como al querer reconectar a veces habrá dificultad O simplemente el celular no se enlazará en automático Requerirá de abrir nuevamente la app para que el reloj se sincronice El apartado del clima al menos en mi caso no es muy preciso Y con eso me refiero a que hay una diferencia muy amplia conforme a la temperatura real E igualmente la aplicación no nos permite especificar la ubicación de la cual requerimos el clima Ya que toma la ubicación automática Si tienen el mismo problema les dejo aquí en la parte de abajo en la descripción Un video en el cual les explico la solución que yo encontré para este y otros problemas de este reloj Como último detalle yo creo que uno de los más importantes es que no vamos a contar con idioma español Únicamente tendremos inglés en nuestro smartwatch Y en la aplicación I Love It encontraremos un idioma español un poco impreciso Que si bien se agradece el intento en ocasiones no convence del todo Pero bueno también hay cosas buenas no se preocupen no todo es malo con este reloj Vamos a contar con un smartwatch que además de lucir como un dispositivo de calidad premium También contará con un respaldo tecnológico de buen nivel Me refiero que a diferencia de los smartwatch chinos que pudieran competirle a este modelo En este contaremos con una actualización de firmware Por lo que es probable que cada cierto tiempo encontremos correcciones de errores y mejoras en su desempeño Tal es el caso que les acabo de mencionar de las nuevas watch fashes que incorporaron Los sensores son de gran nivel y precisión Que si bien no está acertado al 100% como un dispositivo que está enfocado totalmente en eso Vamos a tener datos de mucha utilidad en cuanto a la frecuencia cardíaca y la medición del sueño Si bien les comentaba que puede llegar a ser un poco tedioso el menú Vamos a contar con muchas aplicaciones de gran utilidad Tal es el caso de los modos de deporte que lucen increíblemente en este reloj Si aún quieren sacarle mayor provecho a este reloj Les recomiendo un video que acabo de subir también Aquí en la descripción les dejo el link En donde les explico como modificar ciertos ajustes para mejorar el rendimiento de tu iLow LS05 Como el tema del clima, alarmas, notificaciones, asignación de botones y programación de ciertos parámetros En resumen y personalmente les puedo comentar que es un muy buen dispositivo Me gustó mucho, llevo dos semanas utilizándolo Dejé de lado un poco mi Mi Band de Xiaomi para utilizar este dispositivo Y yo creo que me voy a quedar con él Me está dando una muy buena experiencia de usuario Y claro que me he topado con ciertas desventajas que he podido ir arreglando durante el camino Y por último esperamos que las próximas actualizaciones de firmware nos puedan ayudar a tener una mejor experiencia con este smartwatch También me gustaría comentarles que este reloj lo encuentro muy bueno para el deporte Te da datos muy precisos y muy rápido E igualmente si lo quieres utilizar de modo casual es increíble Los invito a suscribirse a este canal Y si les gustó este video acuíganme con su manita arriba para poder seguir llegando hasta ustedes con este tipo de productos Igualmente si algo de este video no te gustó coméntamelo aquí en la parte de abajo Siempre estoy buscando mejorar para hacer mejores videos para todos ustedes Por mi parte sería todo Mi nombre es Juan Nos vemos